Yo tengo una pena que estoy padeciendo Yo tengo una pena que estoy padeciendo Por una mujer yo vivo sufriendo Por una mujer yo vivo sufriendo Ay, ay, yo vivo sufriendo Ay, 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 yo vivo sufriendo Tengo que sufrir, quién sabe hasta cuándo Tengo que sufrir, quién sabe hasta cuándo Con esta mujer me vivo quejando Con esta mujer me vivo quejando Ay, ay, me vivo quejando Ay, 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 me vivo quejando Siempre ella me dice que la culpa es mía Siempre ella me dice que la culpa es mía Porque yo con ella me quejo de noche y de día Porque yo con ella me quejo de noche y de día Ay, ay, de noche y de día Ay, 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 de noche y de día Cuando yo la beso Poquito a poquito Cuando yo la beso Poquito a poquito Quiere que la bese otra vez Con el quejaito Quiere que la bese otra vez Con el quejaito Ay, ay, con el quejaito Ay, 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 con el quejaito Yo sé que la gente me está criticando Yo sé que la gente me está criticando Porque yo con ella me vivo quejando Porque yo con ella me vivo quejando Ay, ay, me vivo quejando Ay, 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 me vivo quejando Ay, 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 con el quejando Ay, 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 ay Gracias.